Miren, el presidente Abinader, que está gobernando sin oposición, tiene que aprovechar eso porque el presidente Abinader, tenemos que hacer un programa sobre este tema, no tiene oposición. O sea, tú tienes el peor sistema de tránsito del mundo, es el nuestro, según todos los informes, eso no forma parte de la campaña. El presidente que pone los propios temas, el presidente dijo ayer, dijo hace un mes que ayer, que la República Dominicana tenía 3 millones de gente enferma de hipertensión y diabetes. El 56% de los dominicanos están enfermos de obesidad. Eso no es un tema de la campaña. El tránsito no es tema de campaña. La corrupción en la cárcel no es tema de campaña, porque lo pone el mismo gobierno. La oposición no le importa, no hacen nada, no hacen nada. Ciento y pico de intercambio de disparos al año no importa, porque ellos entienden que eso es normal. Y el presidente está gobernando sin oposición. Él tiene que poner los temas. Y así como puso el tema de la precaria condición de salud del pueblo dominicano, porque tiene un sistema de salud reactivo, también ahora puso el tema del agua. Y aquí yo veo una gran oportunidad para la sociedad y para el gobierno, porque el gobierno del PRM no puede, salvo lo que puede hacer en Santiago con el Monoriel o los que terminó ahora de la presa de Montegrande. La presa de Montegrande es un proyecto de varios gobiernos, pero que el presidente Abinader tuvo la iniciativa de terminarlo, la determinación con el INDRI, con Olmedo Cava y su equipo de trabajo. Lo desmetieron, enfrentaron el proyecto y lo terminaron. Por lo menos terminaron esta primera etapa. Lo mismo que hizo con Pedernales, con Bahía de las Águilas y Cabo Rojo. Leonel y Danilo duraron 20 años dándole vuelta al proyecto y nos pusieron un maldito bloco. Jugando a la democracia, contratando abogados popis para que defendieran lo que ya era del pueblo. Lo que tenían que hacer era un expediente de corrupción y ya hay recuperado esa vaina. Pagar un viaje cuarto, un paquete de abogados innecesarios. ¿Y qué vino el presidente Abinader? Pum, 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 resolvió y en tres años ya están llegando cruceros a Cabo Rojo. Yo pienso que esas obras como Montegrande y Pedernales son importantes pero el presidente Abinader no puede decir. Eso es mi sello, porque él no la inició. Pero yo hoy le voy a mostrar algo que nadie está viendo, que se llama El Arco de Agua del Gran Santo Domingo. Y quiero agarrarme para el tema de la semanal de ayer. Y vamos a ver lo que el presidente dice aquí. El presidente Abinader exhibió ante la comunidad de la prensa que acuden a la rueda de prensa semanal todas las obras que ha hecho su gobierno en materia de agua potable, saneamiento y riego. No riesgo, riego es regarla. Aquí dice riesgo en la nota oficial. No, riesgo es una cosa y riego es otra. Abinader sostuvo que en el gobierno anterior se invirtieron 12 mil 500 millones y él invirtió 23 mil. Bueno, eso hasta por crecimiento vegetativo es lo mismo. Ahora, dice que se pueden señalar entre las obras ejecutadas a través del INDRI, el INAPA y la CAS. El INDRI lo dirige Olmedo Cava, un tipo súper eficiente. Olmedo Cava. INAPA lo dirige nuestro amigo Wellington Arnault. Fuimos diputados juntos. Y la CAS lo dirige Feyito Suburbí, el hijo de Feyito Suburbí, también una persona súper agradable. Cuento con el aprecio de estos tres funcionarios. Mi respeto para ellos. Entonces, el presidente empezó a detallar todo lo que se ha hecho a través del INDRI, de la CAS y de INAPA, inclusive también a través de a través de la empresa hidroeléctrica EGEGI, que dirige Rafael Salazar, el dirigente premedita de San Cristóbal. Ok, y ahí está el balance. ¿Y en el balance qué se incluye? Bueno, la presa de Montegrande, el proyecto agrícola ASUA, Pueblo Viejo. También dijo que el INDRI ha intervenido, habilitado y saneado más de 4.000 kilómetros de canales de riego y de drenaje. Habló de la presa de Don Miguel, que ya está en un proceso de licitación. La presa de Joca, la presa de Pedro Santana en Elías Piñas, la presa de Nisaito, en Paraíso, Barahona. Y bueno, y después fue dando todos los detalles. Miren, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo le voy a decir una cosa. Eso que está ahí está bien, pero no es una marca de los gobiernos del presidente Avenida. Y hay un proyecto que yo estoy mirando desde hace mucho tiempo como una gran oportunidad. Y que yo, de manera emocional, de manera soñadora, le he puesto el arco de agua del Gran Santo Domingo. Para mí, ese es el proyecto que marcaría, que dividiría la historia del país en dos. Y voy a decir por qué. Porque es un proyecto que tiene agua. Porque el arco de agua del Gran Santo Domingo incluiría la unión de tres de los ríos más importantes del país, que son el río Sama, el río Jaina, el río Isabela y todos los afluentes que los comunican por el norte. Oigan lo que yo estoy diciendo. Entonces, es un proyecto que tiene agua. Por eso se llama el arco de agua del Gran Santo Domingo. Pero además, tiene medio ambiente. Porque ya en el año de 1992, Balaguer creó lo que se conoce como el cinturón verde del Gran Santo Domingo. Ya está el marco medioambiental. O sea, el proyecto tiene un impacto medioambiental. Ya dije que tiene un impacto en el agua, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros detrás el cinturón verde del Gran Santo Domingo. Ese cinturón verde del Gran Santo Domingo es el cinturón que le sirve de cama vegetal, de entorno verde a esos tres ríos que yo acabo de decir. Y sus afluentes. El río Jaina, el río Isabela y el gran río Osama, que los tres están podridos porque a nadie le importan. Están llenos de basura, podridos, fétidos, porque hay más de 100 empresas que defecan en ello, que tiran su pupú industrial en esos tres ríos. Eso es afluente. O sea, impacto de agua para consumo humano, agua potable y para riego, impacto medioambiental porque vamos a sanear esos ríos. Pero también impacto turístico porque es un arco de agua. ¿Qué significa? Que los tres ríos eventualmente, si se apela a ingeniería moderna, a tecnología de ingeniería civil, se pueden navegar los tres con un criterio turístico porque bordearían el Gran Santo Domingo. O sea, que tiene impacto de agua, tiene impacto medioambiental, tiene impacto turístico. Pero también el arco de agua del Gran Santo Domingo tendría un impacto en vivienda y en hacinamiento urbano, en planificación y en formalización y en el uso adecuado del territorio, en el uso de suelo. Cinco elementos más. Primero cité agua. Después cité medioambiente. Después cité turismo. Ahora sigo citando uso de suelo, hacinamiento urbano, enfrentar el hacinamiento urbano, la informalidad, vivienda y seguridad. Porque donde no puede meterse una patrulla de policía, es un caldo de cultivo para el crimen y la inseguridad. Cinco elementos más. ¿Por qué? Porque después de que Balaguer definiera el cinturón verde del Gran Santo Domingo, en el año 2000, Hipólito Mejía empezó a construir la avenida Circunvalación Norte. Y la avenida Circunvalación, no Norte, porque empieza en el sur y termina en el oeste. Es la avenida en el este, perdón. Empieza en el oeste y termina en el este. Es la Circunvalación del Gran Santo Domingo. Entonces la Circunvalación del Gran Santo Domingo sigue el mismo, sigue la misma línea del cinturón verde del Gran Santo Domingo. Entonces, se hizo en el 92 el cinturón verde. Se hizo en el 2000, que después Danilo la terminó en el 2012, 2000, qué sé yo qué. Es la Circunvalación del Gran Santo Domingo. Y ahora, ¿qué falta? Los ríos están entre el cinturón verde y la Circunvalación. Están los tres ríos, Osama, Isabel y Jaina. ¿Y cuál es la oportunidad que tiene el presidente Abinader con este proyecto del arco de agua del Gran Santo Domingo, si decide asumirlo? Lo siguiente. El presidente puede escoger todos los cordones de miseria y pobreza que se han asentado en la ribera de los ríos Jaina, Isabel y Osama, en las márgenes oriental y occidental de los ríos, o sea, de este lado y de aquel lado, y ponerlos a vivir en la parte norte u occidental de la Circunvalación. Y ahí hay tierra, señores. Es un lienzo en blanco para que se reproduzca el modelo de Ciudad Juan Borja. Se le ponga el nombre lo que quieran. Ciudad PRM, no me importa. Ciudad Nueva, Ciudad Siglo XXI, Ciudad Azul con Blanco. ¿Qué me importa? Lo importante es que las personas que ahora viven en 5 y 6 metros cuadrados puedan vivir en una ciudad planificada, tipo Domingo Sabio, pero no hay. Porque el Domingo Sabio tiene un error, un pecado original. Y es que las personas que viven ahí no tienen condiciones para mantener esa infraestructura y van a terminar dañándola. ¿Quiénes tienen que vivir a la orilla de los ríos? Los que tienen mucho dinero, que tienen helicópteros, que tienen yate y que ya resolvieron sus necesidades básicas y no van a cagar en el río, ni a tirar basura en el río, que pueden apreciar el valor de un río sano. Esos son los que tienen que vivir ahí. El que no ha resuelto sus necesidades básicas vive en los ríos por necesidad, no por elección. Los que tienen que vivir a la orilla de los ríos son los que pueden pagar porque vivir a la orilla de los ríos es sumamente costoso porque tienes difícil acceso y porque tienes altos costos de mantenimiento. Entonces, para ello, pero no solamente vivienda. A la orilla de los ríos debe haber restaurantes, puertos, marinas, hoteles, zonas francas de alta tecnología, malls, parques, campos de gol, toda esa vaina que le agregue valor al Gran Santo Domingo. ¿Y quiénes van a ser socios de todo ese complejo de lujo que yo he dicho? Los que tienen más de 20 años viviendo ahí. Porque el gobierno tiene que hacer una compañía y hacerlo socios, para que ellos sientan confianza de que no lo van a engañar. Y con lo que le toca de esa sociedad, tú le entregas una vivienda de calidad en la parte norte de la circunvalación. Y yo, José Lalú, dice que ese es un proyecto que divide la historia dominicana en dos. Porque tiene todos los elementos para luchar contra la pobreza. Todos. Sobre todo que tú vas a tener la oportunidad de volver a redefinir, desde el punto de vista urbano, el Gran Santo Domingo. Y vas a quitar toda esa imagen de pobreza, de improvisación, de su desarrollo mental de nuestros líderes, cuando tú cruzas un puente y tú ves todas esas casuchas arremolinadas a la orilla del río que empezaron a formarse con la muerte de Trujillo. Y de eso hace ya 65 años. Eso se llama Arco de Agua del Gran Santo Domingo. El PRM quiere un proyecto que marque su gestión, pero el presidente se va a reelegir, que coja ese, que vaya donde el ingeniero Ten, que hizo la circunvalación. Yo me reuní con él en diciembre del año 2022. Hace un año, ¿verdad? No. Sí, en diciembre del año 2022. Y hablamos de ese proyecto. Él dice, sí, esto es viable. Hay que tener cojones para enfrentar un proyecto así, porque ese proyecto es a 10 años. El presidente Abinader lo inaugura y lo asume, perdón, lo asume y lo lleva a cabo y lo más probable inaugure una primera etapa en cinco años. Es un proyecto a 10 años, a 15 años. Eso sí, ese proyecto que yo lo tengo en mi mente concebido y he hecho un paquete de borradores. Y sé que están las condiciones dadas para eso, porque si no lo hace el presidente, van a rabalizar toda la parte norte de la circunvalación. Y se van a robar todos los terrenos y lo van a llenar de bombas de combustible y de gas, y de dílel, y de picapollo, y de cabaña. Y van a rabalizar esa zona tan espectacular. El presidente tiene que hacer ahí una zona libre de impuestos para que las empresas vayan y se instalen y generen mano de obra libre de impuestos por 30 años. Y a todo lo que vive en la orilla del río, que cuando están nublados se ponen a rezar, dale una casa con dignidad ahí. Y hacerle 7, 8, 10 puentes para que puedan cruzar y llevarle línea del metro para allá, para que vivan con dignidad, como todas las ciudades grandes del mundo, que tienen que crecer. Esa es una oportunidad. Y cogí la semanal del presidente para poner este proyecto en bandeja. Atención Olmedo Cava, atención Wellington Arnault, atención Feyito Suburbí, que son los líderes del sector agua. Cojan el proyecto de agua del Gran Santo Domingo y convenzan al presidente de que ese es un proyecto para marcar la gestión del PRM 2020 y posiblemente 2028.